La iniciativa de Radio Cómeme nace por Alejandro Paz. La idea era un poco de aprovechar el hecho de que tenemos a muchos amigos que saben harto de música y que tienen un acercamiento muy interesante a la música que están repartidos por diferentes lugares del mundo, de poder reflejar eso, de usar el Cómeme como plataforma para eso también. No solo hablar a través de la música que editamos, sino también a través de la música que se escucha. Lo que estamos haciendo ahora nosotros la llamamos radio, pero en realidad no es el 100% quizá de radio en un sentido que sea en vivo en radio, sino que son programas pregrabados que ellos nos mandan. Nosotros los subimos a este programa que es Mi Cloud y estamos utilizando también ahora SoundCloud. Pero la idea en realidad sería para nosotros lo mejor que tuvieran posibilidades de tener los programas. También lo que estamos haciendo es entregarle los programas a algunas radios FM en diferentes lugares del mundo. En Glasgow, en Colombia también, con Radiónica, estamos intentando con Ibero Radio en México. O sea, como que la idea también un poco de Radio Cómeme es que se logre transmitir en muchos más lugares que solo nuestra base y que se pueda escuchar en todo el mundo en FM o radios internet o que llegue a todo lo más posible. El criterio musical para los programas surge de una idea bastante abierta hacia la música. O sea, a nosotros nunca nos ha gustado ser encasillados como género o tampoco escuchar música o poner música también como DJs demasiado encasillados de un género. Obviamente venimos de un cierto contexto, pero yo creo que hay un cierto feeling, una onda en común con la gente que está participando. La Psicofilia o La Noche de los Discos Vivientes, que son dos programas hechos por gente en Valparaíso y Santiago. Y son programas de radio más como enfocados a la investigación musical. Y hay otros que son como el de Lena Villikins, que es Sentimental Flashback, o el de I Love You Radio de Cristianez, que son programas con casi todo de música donde repentinamente escuchamos la presentación de las canciones y son más como set grandes. Este es un saludo para Parlante Amarillo de Matías Aguayo, Alejandro Paz y Abril Ceballos. Y también una invitación para que escuchen Radio Cómeme en www.musicacómeme.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!